Hola, Mario Magda Fomentos aquí para Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros y todos pensamos en el desequilibrio que rige el mundo en el sentido del peso mayor en los platillos, en la pobreza. La pobreza pesa más. Pero también nos interesa y nos gusta curiosear cuánto pesa la riqueza. No por nada la revista Forbes tiene muchísimos lectores y el núcleo, el corazón, el carozo de esta publicación es saber cuánto tienen los ricos. En el mundo nos va. A lo mejor es una forma de soñar, no lo sé. Es como las niñas de antaño soñaban con princesas y otros señores con tener poder en sus años más verdes. Bueno, dos datos para la revista Forbes y la carrera de riquezas. ¿Quién es el actor que más riqueza ha acumulado a lo largo de los últimos dos años? George Clooney, se lleva al campeonato. ¿Y quién es el deportista que más riqueza ha conseguido para sí? Bueno, anótenlo si les diverte. Floyd Maywater, el campeón mundial de boxeo. Sobre todo después de su pelea estrambótica y tremenda con el irlandés MacGregor, donde prácticamente valía todo. Maywater es casi incontablemente rico. Se lo ha ganado.